Tengo fe, Nicaragua libre, tengo fe, en que no hará falta más dolor, tengo fe Duelen el alma, son tantas vidas que no vuelven más, hierven la sangre Tantas familias que sufriendo están, no te das cuenta, que al disparar matas tu alma Cuanta inconsciencia, donde quedó la empatía humana Creo en vos, Nicaragua libre, creo en vos, Nicaragua llena de color Nicaragua libre, creo en vos, Nicaragua libre, creo en vos Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a una edición más de Noticias Live Nuestra última edición informativa en esta semana Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y por informarse a través de esta plataforma Radio Darío 89.3 Como siempre, me presento, mi nombre es Francisco Torres Tapia Y es un placer estar con ustedes para informarles lo que acontece a nivel local, nacional e internacional Recuerde siempre interactuar con nosotros en esta transmisión Dejando un me gusta, un me encanta, comentando cada una de las noticias Y principalmente compartiendo nuestra transmisión en vivo Para que, al igual que usted, sus amigos en las redes sociales Estén al tanto a través del sistema informativo Darío Noticias Hoy es viernes 12 de abril Un mes que tiene mucha memoria en lo que ha acontecido en nuestro país Y para ello tenemos las informaciones que el día de hoy Tanto el diputado europeo Ramón Jauregui ha posteado a través de su cuenta en Twitter ¿Esto por qué? Principalmente por la falta de negociación que ha mostrado el presidente Daniel Ortega En la mesa de negociación junto a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Ramón Jauregui es el diputado europeo que encabezó a la misión europea que vino a nuestro país el pasado mes de enero A continuación vamos a ver en pantalla el Twitter que publicó esta mañana el diputado Ramón Jauregui Que dice lo siguiente, yo también por acá voy a leerlo La delegación del Parlamento Europeo que visitó Nicaragua pedirá a Federica Morguerini Quien es la principal o la alta representante de la Unión Europea Que inicie el proceso de sanciones al régimen de Ortega por la falta de voluntad negociadora de su gobierno A continuación dice, hemos redactado una carta que publicaremos el miércoles en Estrasburgo En el primer aniversario de las protestas, es decir el 18 de abril de 2018 Este es el tuit de Ramón Jauregui quien ha visto la falta de voluntad del presidente Daniel Ortega En cuanto a la negociación y es por esto que dice que pedirán a Federica Morguerini Que inicie con el proceso de sanciones de parte de la Unión Europea hacia el gobierno de Nicaragua Ese es el tuit que hemos visto esta mañana y por otra parte Hoy la unidad nacional azul y blanco en una rueda de prensa ha anunciado que el próximo miércoles 17 de abril Estará realizando una marcha a partir de las 12 de la tarde Este y otros eventos fueron anunciados en esta rueda de prensa que veremos a continuación Darío Noticias En conmemoración de un año del inicio de esta insurrección cívica y pacífica Y atendiendo el clamor de la ciudadanía como jóvenes y estudiantes nicaragüenses Hemos decidido salir nuevamente a las calles Hoy pedimos a la población que nos acompañe a la manifestación Todos Somos Abril A realizarse el día miércoles 17 de abril a partir de las 2 pm Saliendo de la rotonda Centroamérica y terminando en el monumento a Alexis Arguegue Invitamos a la población a llevar sus banderas, sus pancartas y su amor por Nicaragua Como parte de esta convocatoria, la Unidad Nacional ha realizado las gestiones necesarias Ante las autoridades competentes para que esta movilización se desarrolle de la mejor manera posible En ejercicio pleno de nuestros derechos y garantías constitucionales Seguimos en pie de lucha, exigiendo justicia para las víctimas Libertad para nuestras presas y presos políticos Libertad de expresión y movilización El retorno de los exiliados El retorno de los estudiantes expulsados a las universidades La autonomía universitaria y de la costa caribe Ahora daremos lectura al comunicado de la Unidad Nacional A un año de la insurrección cívica y pacífica de abril Volvemos a las calles Abril quedará grabado en la memoria Porque el Nicaragua despertó y se levantó Para recuperar el derecho a respirar y vivir en libertad Los derechos son irrenunciables En atención a la constitución política Y en virtud de los acuerdos para fortalecer los derechos y garantías Firmados por la Alianza Cívica y el Gobierno de Nicaragua El 29 de marzo del Corriente La Unidad Nacional Azul y Blanco Junto con el sector estudiantil Y el Comité de Familiares de Presos Políticos Convocamos a una movilización cívica y pacífica Para exigir justicia para las víctimas del régimen La liberación inmediata de todos los presos y presas políticas Y el restablecimiento pleno de la democracia Dicha movilización se realizará en la ciudad de Managua El día miércoles 17 de abril A partir de las 2 de la tarde Saliendo de la Rotonda Centroamérica Y terminando en el movimiento Alexis Arguello Hemos puesto en conocimiento de esta actividad A la Policía Nacional Apegados a nuestros derechos constitucionales Y a la Ley 872 que regula la materia Ahora no habrá excusa para que la Policía Nacional Supeditada al régimen Ortega Murillo Niegue nuevamente el ejercicio de nuestros derechos A la libertad de movilización Y violen una vez más los acuerdos suscritos En la mesa de negociación Solicitamos a la comunidad internacional Estar alerta a esta movilización Como prueba para evaluar la voluntad del régimen Y honrar sus compromisos Hoy pedimos el apoyo al pueblo Esta lucha es de todos y todas Debemos salir y manifestarnos Porque un pueblo en las calles Es un dictador derrotado Invitamos a la población A llevar sus banderas, sus pancartas Y su amor a Nicaragua Y su solidaridad Con nuestros presos y presas políticas Que desde las cárceles siguen en resistencia En esta actividad llamamos A cuidarnos los unos a los otros A darnos protección entre todos y todas Pues solo el pueblo salva al pueblo La Unidad Nacional Azul y Blanco Además llama a participar En las siguientes actividades conmemorativas Del primer aniversario De la insurrección cívica y pacífica de abril En el marco del respeto y la fe Pero recordando a las víctimas Y a las causas por las cuales Ofrendaron sus vidas Sábado 13 de abril Se llama a pintar Nicaragua Con el lema Deja tu huella Porque somos abril Domingo 14 de abril Participación en la procesión de las palmas El jueves santo 18 de abril Participación en cada iglesia En la procesión del silencio Jueves santo 18 de abril Participación en viacrucis acuático en Granada El viernes santo 19 de abril Participación en el viacrucis en cada iglesia Sábado 20 de abril Participación en la vigilia Pascual del silencio También instamos a todos los nicaragüenses en el exterior A realizar todo tipo de manifestación cívica En conmemoración al primer aniversario de la resistencia Que vivan los estudiantes Que viva Nicaragua libre De que se van, se van Darío Noticias La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Ha tenido una reunión Con el cuerpo diplomático Acreditado en Nicaragua Más detalles sobre este encuentro Los ofreció el doctor José Palé Miembro titular en la mesa de negociación Por parte de la Alianza Cívica Darío Noticias El cuerpo diplomático acreditado en Malabó ¿Ellos solamente escucharon o recomendaron algo a los embajadores? No, no, no Ellos pues no pueden intervenir Desde luego pues en asuntos internos del país Se les invitaron a escuchar ¿Verdad? Pidieron algunas ampliaciones de información Se les dio A fin de que se entendiera Pues cuál es la situación actual del diálogo ¿Se tocó el tema de sanciones? No, no Eso no corresponde ¿Verdad? Porque las sanciones es algo que cada país es dueño de sus propias sanciones Y el único que pide sanciones aquí es Ortega Señor Padre Que siga incumpliendo Va a seguir pidiendo que se le apliquen más sanciones El gobierno se presentó esta mañana al Incae Diciendo que ustedes siguen incumpliendo Pues ¿Incumpliendo qué? Si nosotros hemos exigido que ellos cumplan los acuerdos ¿Verdad? Y lo hemos dicho Y lo volvemos hasta el cansancio No vamos a seguir firmando acuerdos líricos que no valen Que no se apliquen Que demuestren que quieren cumplir Los acuerdos se firman para cumplirlo No para incumplirlo Que cumplan Los hechos son destaludos Nosotros no tenemos por qué estar convenciendo a nadie De que no han cumplido Ahí está Cada día agarra uno Los 18 acuerdos de derechos y garantías Ni uno cumplido Agarra el acuerdo con la Curroa Internacional No ha salido ningún preso Con el procedimiento de validación del Curroa Internacional O sea, no tenemos por qué andar Demostrando que no se cumple Ellos se encargan con su falta de cumplimiento En demostrar que carecen de voluntad De que la situación del país se corrija Que cambie ¿Se abordó lo de la reforma a la ley electoral? Para la elección adelantada Definitivamente Definitivamente Se les explicó Verdad que Nosotros estamos emplazando al gobierno Para que se permita Que venga la misión de la OEA A trabajar con la mesa A como está obligado el gobierno No como quiere hacer ahora A sacar de la mesa El tema electoral Y por eso es que decimos ese comunicado Sabemos que la OEA está dispuesta Y que el compromiso de la OEA Por comunicación suscrita Por el secretario de la Luis Almagro Es que sea con la mesa Por eso demandamos que se cumpla el gobierno Porque si no lo desea hacer con la mesa Es otro incumplimiento más del gobierno Darío Noticias Ex-combatientes que participaron en el derrocamiento del presidente Anastasio Somoza en 1979 Aseguran ahora sentirse decepcionados con Daniel Ortega Veamos el siguiente reporte preparado por la Voce América Darío Noticias Entonces nos sentimos traicionados Es el sentimiento de Lisette Pérez Hacia el Frente Sandinista de Liberación Nacional Movimiento político que lideró en Nicaragua La revolución que derrocó a la dictadura somocista En 1979 Esta ex-guerrillera recientemente salió de prisión Ella y otros dos ex-combatientes se rebelaron contra el presidente Daniel Ortega En las protestas ciudadanas que se iniciaron en abril de 2018 Sus compañeros aún permanecen en prisión Me es inaudito, inconcebible pensar que hoy nuestros guerrilleros, nuestra gloria Porque para mí son gloria nuestros hermanos estén presos Un Carlos Brenes preso Un hombre de Masaya que le dio la vida al pueblo Defendiéndole en contra del somocismo Y que hoy esté metido en una mazmorra de la modelo La comandante de la revolución sandinista Mónica Baltodano, ahora disidente Explicó a la Voz de América que el sandinismo liderado por el presidente Daniel Ortega Dejó de ser una revolución desde 1990 Él tiene un odio especial contra todos aquellos que empezamos a denunciar Que ya él operaba como un dictador Que ya no era un revolucionario Que su gobierno era un gobierno de alianza con el gran capital Pero el comandante, ex-guerrillero Edén Pastora Quien apoya al gobierno de Ortega Aseguró que los sandinistas que están en prisión son terroristas Los que hayan sido sandinistas no tienen derecho a matar No tienen derecho a profanar los cadáveres No tienen derecho a quemar las casas No tienen derecho a secuestrarnos No tienen derecho a torturarnos Recientemente el presidente Daniel Ortega Se comprometió a liberar a todos los manifestantes Arrestados por razones políticas Entre ellos sus ex-compañeros Carlos Brenes y Tomás Maldonado Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua Hasta la fecha el gobierno no cumple ninguno de los acuerdos Firmados en la mesa de negociación Con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Y asegura trabajar para el retorno de los exiliados Por su parte, el organismo defensor de los derechos humanos La CPDH asegura que no existen condiciones en Nicaragua Para el retorno de los exiliados Bueno, lamentablemente la CPDH en estas últimas semanas Desde el momento en que se firmó esos acuerdos Entre la Alianza y el gobierno Ha hecho un monitoreo acerca de las diferentes violaciones De derechos humanos Y recordemos que no solamente se firmaron esos acuerdos Se había plasmado que se iba a permitir también Aunque ya es un derecho constitucional Que se iba a permitir que la ciudadanía Pudiera salir a manifestarse, salir a protestar Se había dicho también que iba a existir la liberación De las diferentes personas privadas de libertad Por conciencia, que son los presos políticos Y absolutamente ninguno de los acuerdos Que se habían plasmado se han cumplido Eso significa que nosotros no podemos creer De que realmente el gobierno de Nicaragua Este cumpliendo con cada una de las partes Que ha existido en un consenso Junto con la parte de la Alianza Ahorita, lamentablemente, las detenciones ilegales continúan La persecución para familiares privados de libertad Que han participado en las marchas también continúa Realmente las circunstancias, el ambiente Que tenemos en la ciudadanía nicaragüense No es diferente Continuamos exactamente con las mismas circunstancias Con los mismos datos Que antes de que se firmaran estos famosos acuerdos ¿No es conveniente que regresen los nicaragüenses? No es conveniente que regresen Obviamente van a continuar con la parte de la persecución Por paz política, por parte del Estado Lamentablemente, posiblemente Algunos de ellos van a ser encarcelados Van a llevar procesos judiciales Porque todavía se están dando Los nicaragüenses que se encuentran en el exilio Se preparan para conmemorar el próximo 19 de abril El primer aniversario de la insurrección cívica en este país Y el inicio también de la represión Del gobierno de Daniel Ortega En contra de los manifestantes nicaragüenses Veamos la siguiente pieza digital Darío Noticias Hermanos y hermanas nicaragüenses Exiliadas en Costa Rica A 12 meses de resistencia Te invitamos a conmemorar a nuestros hermanos Asesinados, secuestrados, heridos Y obligados al exilio Por el régimen de Daniel Ortega Este viernes 19 de abril A las 3 de la tarde Realizaremos un viacrucis El cual finalizará con una vigilia cultural En el parque contigo al Centro Cultural Rubén Darío A dos agentes de resistencia ¡Nicaragüenses, justicia y libertad! Que la reseca muerte no me encuentre Darío Noticias Es todo lo que tengo que informar En esta edición de Noticias Live Antes el agradecimiento a cada uno de ustedes Por habernos acompañado siempre En esta emisión en vivo En nuestra plataforma informativa Radio Darío 89.3 Tengan todos un excelente fin de semana Y nos encontramos el próximo lunes Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la mayoría Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente de informuestos No haces Darío Noticias Gracias.